Ya estás otra vez con las maquinitas. Ay, abuela, y no solo con esto, con el móvil, cómics, un montón de cosas. Esto no es una habitación, ¿eh? Es una escombrera. Ya recogeré... No, ya. Oye, ¿he visto la zona del cometón este? El cometón, abuela. Me da lo mismo. Y también hay trueque, así que muévete. Venga, a recogerlo todo. Mmm, zona de trueque. Podré llevar cosas que no necesito y llevar muchas acrónidas. Pues ya. Espera que pueda.